Música Porque no sabemos si hay personas enterradas, tengo un hermano desaparecido Tengo una sobrina, no sé si está aquí metida en esa cosa o se lo está llevando Dale, gracias a Dios, que te invivas, porque hay muchos muertos Música Música Que es el récord polubiométrico, equivalente a un mes para este sitio Música Música